¡Suscríbete! Cuando te daba mi amor no lo quisiste, cuando me dejaste me quedé muy triste Tus razones no las pude entender, siempre cumplía todo tu querer Y yo pensaba que el amor era eternidad, te di mi vida y te amé por el rey del mar Y has logrado destruir mi corazón y nunca te importó Y ahora quieres volver a comenzar otra vez, como si no pasó nada